Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo y este lo quiero empezar sobre un notición bastante importante y es que a lo mejor en las próximas 24 o 48 horas se puede hacer oficial que el Gran Primo de Las Vegas, bueno pues es un hecho para la próxima temporada 2023, de hecho son tales la información, quiero decir que al parecer está tan filtrada la información de que eso, de que en 24 o en 48 horas se va a hacer esto oficial, que ya hay bastantes detalles sobre la celebración de este Gran Premio, a ver por ejemplo en cuanto a días exactamente no se conoce pero sí que nos podemos hacer una idea porque según diferentes fuentes lo que yo he podido encontrar por ahí es que en principio el Gran Primo de Las Vegas que debutaría en la Fórmula 1 la próxima temporada 2023, se celebraría entre los días festivos de Acción de Gracia, o sea, quiero decir en ese fin de semana y además como dato curioso, ojito a esto, según la fuente, según la información que tengo insisto, se puede leer en ella, me pueden comentar directamente que se supone, se supone que sería un Gran Premio especial y ¿por qué motivo? Porque tras no sé si 40 o 45 años pero tras muchísimas décadas, el Gran Primo de Las Vegas sería el primero después de muchísimo tiempo en el cual la carrera del domingo se adelantaría al sábado y tendríamos el Gran Premio, o sea, la carrera de Las Vegas el sábado, quiero decir que se celebraría un sábado y no un domingo como normalmente es en cualquier Gran Premio en la Fórmula 1. Esto es lo más importante y lo más interesante que deberíais de saber sobre este Gran Premio, no sé si ahora mismo de fondo os pondría alguna que otra filtración de lo que puede ser el trazado, por lo que yo he visto sinceramente no me levanta muchas pasiones, la verdad es un circuito mayoritariamente con rectas, será imagino que un circuito urbano porque principalmente va a estar ubicado en The Strip, que es la avenida más famosa de Las Vegas, de todas formas espero salir de dudas sobre este tema, insisto, en las próximas 24 o 48 horas que es supuestamente cuando se va a hacer oficial que el Gran Premio de Las Vegas va a estar presente en el próximo calendario de la próxima temporada de 2023, así que a saber con cuántos grandes premios nos encontramos la próxima temporada, pero visto lo visto, al parecer va a ser lo mínimo que 2022 o incluso más, así que mañana y pasado estar atentos aquí a mi canal, porque a lo mejor os traigo la confirmación oficial por parte de la Fórmula 1 y del propio Gran Premio. Fernando Alonso está bastante contento la verdad con el motor Renault porque está viendo que tras dos grandes premios la evolución en el motor está yendo bastante bien, bastante bien en cuanto al rendimiento, ojo porque en cuanto a febilidad no, vamos a ver ya sabemos que durante todo este invierno el motorista Renault francés, el motorista francés Renault mejor dicho ha estado muy enfocado en trabajar pues por completo en una nueva unidad de potencia, y primando sobre todo el rendimiento a costa de la febilidad, ¿por qué? Bueno, pues porque lo interesante es que desde ya hasta finales de 2025 las unidades de potencia no se van a poder abrir ni tocar para mejorar el rendimiento, para mejorar la febilidad por supuesto, pero el rendimiento no, entonces es entendible que durante todo este invierno todos los motoristas han pues bueno, se han enfocado mejor dicho en aumentar el rendimiento y olvidándose entre comillas un poquito de la febilidad, porque eso sí que se va a poder mejorando, sí que se va a poder mejorar vaya gran premio tras gran premio o temporada tras temporada, entonces Fernando por lo que está contento es porque está viendo un progreso en cuanto al rendimiento, al parecer no habría sido mucha la ganancia de potencia si comparamos Bahrein con Arabia Saudí, pero lo que dice Fernando es que más o menos ya de tú a tú, o sea que Renault si se enfrenta contra Ferrari, contra Honda, contra Mercedes, dice Fernando que perfectamente ya están igualados versus pues todos estos motoristas que os estoy comentando y es por eso por lo que está contento, porque en Arabia Saudí Fernando ha visto que poco a poco van teniendo mucha más velocidad punta y más potencia, también os digo una cosa, ya sabéis que la velocidad punta depende muchísimo del paquete aerodinámico que tenga tu monoplaza, tú puedes tener un motor pues mierdilla, ¿no? o bastante lentillo, pero si tienes muy poquita carga aerodinámica puedes ganar mucha velocidad punta, claro que después en las zonas reviradas, en las zonas de curvas va a salir lamentable, va a salir como una auténtica tortuga, como un trozo de mierda, pero bueno, simplemente lo que os quería decir era esto, que Fernando está muy contento con la unidad de potencia, vaya, Renault, poquito a poco imagino que el equipo Alpine irá desbloqueando progresivamente la potencia porque claro, de qué les iba a Fernando correr en rectas si después tiene que abandonar cuando pues por ejemplo iba en sexta posición, ¿no? claro, como siempre es una balanza un tanto difícil de, pues bueno, equilibrar, ¿no? por eso se requieren muchas pruebas, muchos test de entrenamiento y si no te da el tiempo para hacerlo en esas pruebas, en esos test lamentablemente lo vas a tener que hacer a lo largo de la temporada. Creo que estamos ahora al mismo nivel de los demás, hemos podido luchar en las rectas tanto aquí como en Bahrein a esto mismo estaba yo haciendo referencia, ¿no? a esta declaración de Fernando, en ese sentido como os comento el piloto español sé que está contento, ¿no? pero claro, a mí por lo menos no se me puede olvidar de la cabeza o no se me olvida de la cabeza esa imagen, ¿no? en la cual el domingo pasado Alonso tuvo que abandonar, ¿no? porque ponía ese mensaje de engine kill en su volante tan impactante y se iba frustrado golpeándose en el casco, ¿no? enfadado evidentemente por haber perdido esa sexta posición y haber perdido una gran cantidad de puntos, ¿no? pero bueno, al final siempre yo creo que tienes que ver el lado positivo o intentar ver el lado positivo y el lado positivo lo está viendo Alonso, ¿no? de que a pesar de que por ganar rendimiento pierdes la habilidad y puedes llegar a abandonar, pero bueno, lo bueno y lo positivo de todo esto, volviendo a mirar el lado positivo es que la fiabilidad sí que se puede evolucionar o sí que se puede mejorar, cosa que el rendimiento no, ¿no? entonces eso Fernando seguramente que lo entienda y esperemos que de aquí ya como mucho, pues yo que sé dos o tres carreras, la fiabilidad ya empieza a ser, coño, algo bastante bueno, quiero decir dentro del equipo Alpine y que no constantemente estén sufriendo sobre problemas mecánicos o sobre todo en su unidad de potencia, evidentemente además también Fernando, bueno, pues nos ha dado un poquito de esperanza, un poquito de aire, ¿no? a todos nosotros, a los que les gusta Fernando, en definitiva, a los que somos fans de Fernando porque ya nos ha comentado que de momento, oye, él espera estar por lo menos en la Fórmula 1 un par de añitos o incluso tres, que está muy a gusto, tanto dentro como fuera de la pista así que, chicos, chicas, para los que estéis preocupados sobre el futuro cercano de Fernando si el próximo año va a estar o no, de momento, de momento, si tuviese que elegir a día de hoy continuaría un par de añitos o incluso tres dentro de la pista y fuera de ella vamos, dentro del circo, todavía tengo mucho que ofrecer ahora mismo estoy disfrutando mucho de la Fórmula 1 disfruto corriendo, estoy disfrutando de todas las cosas porque la Fórmula 1 no es solo la actividad en pista tienes muchas actividades fuera de pista y también disfruto de ellas así que creo que al menos dos o tres años espero que me veáis por aquí bueno, al final nos vamos a presentar con que Fernando no se va a seguir corriendo con 40 o con 41 años, ¿no? pero, hey, como siempre os digo si tienes la velocidad y si tienes ahí el crono y el tiempo pillado por el mango, oye, como si tienes 64 años, ¿no? si sigues yendo rápido y demás oye, pues sigue tirando para adelante así que os quería también dar este mensaje tranquilizador, entre comillas para todos aquellos y aquellas que os preguntéis si Fernando continuará el próximo año o no bueno, pues de momento, según Fernando os puedo confirmar y os puedo tranquilizar que por lo menos, a corto plazo sí que va a continuar en la Fórmula 1 ojo señores, porque os traigo una declaración un comentario de Jacques Villeneuve ya sabéis, ¿no? campeón del mundo en la temporada 97 la temporada 1997 diciendo que, bueno, que Lewis Hamilton ahora mismo está sufriendo bastante y también que Mercedes está sufriendo bastante, ¿no? de hecho, Jacques Villeneuve bueno, pues nos comenta, ¿no? que él ya cree que no está en la lucha por el Mundial el equipo alemán y yo aquí, por ejemplo, tengo mis dudas, ¿no? porque, joder, hemos visto en temporadas pasadas como Mercedes en determinados puntos de la temporada sufrían bastante se iban a vacaciones o había dos o tres semanitas de descanso y de repente volvían vamos, más fuertes que nunca, ¿no? pero claro, creo que en aquel entonces eran problemas mucho más salvables o que, por ejemplo la diferencia que existía entre Mercedes y ese equipo a batir no era tan grande como la que existe ahora mismo, ¿no? en 2022 entonces, claro, estoy pues eso de un lado y de otro, ¿no? no sé muy bien por qué decantarme porque ya ha sido muchas veces que he pensado que Mercedes no lo podría salvar y lo ha salvado pero claro, es que esta circunstancia no se parece vamos, en prácticamente nada a las anteriores, ¿no? es que la diferencia que hay ahora mismo en 2022 entre Mercedes y Ferrari y Red Bull es bastante notoria no sé si Mercedes tiene de verdad la capacidad de hacer eso creo que sí pero es que a saber igual, ¿no? la cuestión es que por lo menos mira, aquí tenemos a una persona a Jacques Villeneuve que sí que se ha mojado y que admite que cree que en esta temporada Mercedes no está a la altura y que de hecho Hamilton pues tampoco porque sobre todo no está acostumbrado a estar en estas posiciones tan retrasadas que nunca o que casi nunca ha estado en este tipo de posiciones es obvio que se han caído del pedestal durante años podían camuflar los fines de semana malos con un motor superior ya no es el caso será interesante ver cómo reacciona el equipo porque Toto Wolff y Lewis Hamilton no están acostumbrados a esto pero podemos decir ya que competir por el título ya no es una opción Lewis siempre ha tenido un coche perfecto nunca tuvo que empujar porque eran mucho más rápidos como siempre os digo ¿no? vamos a ver en qué termina todo esto porque hasta que no lleguemos al gran premio al último gran premio de la temporada 2022 no sabemos a ciencia cierta qué es lo que habrá hecho Mercedes en toda la temporada pero sí que es cierto que yo esto lo veo bastante complicado porque como comentaba antes Jacques Villeneuve ¿no? en temporadas anteriores cuando Mercedes sufría lo podían superar ¿no? lo podían solventar ese pequeño bache perdona aumentando el mapa motor ¿no? aumentando la potencia del motor y lo contrastaban y parecían que resurgían o que volvían de las cenizas ¿no? pero es que claro este año ya ni con esa ya no tienen esa esa es bajo la manga ¿no? de aumentar el mapa motor de aumentar la potencia de la unidad de potencia vaya para solventar todos los problemas aerodinámicos del posing y demás que tenga esta estructura ¿no? esta escudería además se ha podido ver ¿no? tanto en Bahrein como en Arabia Saudí como que casi todos los últimos pilotos esos coches están motorizados por motores Mercedes ¿no? evidentemente y por supuesto la aerodinámica es un papel fundamental en todo este juego ¿no? de la Fórmula 1 pero igualmente coño si en temporadas pasadas veíamos ahí una mezcla de Williams Alfa Romeo y Haas y veíamos como el Ferrari tenía un motor muy pero que muy pobre este año es completamente lo contrario ¿no? Mercedes a lo mejor no es que tenga la peor unidad de potencia pero coño Ferrari pues tiene la mejor ¿no? y ahí se puede ver demostrado como Ferrari gana carreras como bueno pues Haas y Alfa Romeo están ahí en la lucha y como los equipos que están motorizados con motor Mercedes no están en ella si antes ya no estaban pues ahora incluso peor así que nada chicos chicos hasta aquí el video de hoy deberes que como siempre os digo muchísimas muchísimas gracias y por supuesto nada os espero el día siguiente bueno el día siguiente mañana con un nuevo hasta luego adiós chau chau Gracias por ver el video.